Hola, muy buenas tardes, hoy es miércoles 22 de septiembre y estas son las noticias. Pon en marcha la gobernadora Lorena Cuellar, módulos fijos y unidades móviles que realizarán pruebas gratuitas de COVID-19. Reconoce la Secretaría de Cultura Federal el trabajo de la gobernadora Cuellar en favor del sector en Tlaxcala. Se realiza en la entidad la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. La meta es aplicar más de 335 mil dosis. En los deportes rumbo a Juegos Populares se realiza Selectivo Estatal de Artes Marciales. En Información Nacional, presupuesto de Conacyt sube 7.3% real, afirmó el presidente López Obrador. Y en la información internacional, el mundo tiene que despertar, está al borde del abismo, señaló la ONU. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía y les doy la bienvenida a este espacio informativo. Hay quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, hay quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, por supuesto, Radio Calcula Alpan. Y como cada día, Lassi los invita a que nos acompañen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Comenzamos con la información. Este día, la gobernadora Lorena Cuellar puso en marcha módulos fijos y unidades móviles que realizarán pruebas gratuitas de COVID-19. Toda la información la tiene mi compañero Emanuel Vázquez a través de la vía telefónica. Muy buenas tardes, Emanuel. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Susan. Un saludo al auditorio. Esta mañana, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros puso en marcha módulos de detección de pruebas COVID-19, los cuales operarán de manera gratuita en los municipios de Tlaxcala, Apisaco, Cheutentan, Huamantla y Zacateco, con el propósito de detectar y atender de manera oportuna a pacientes con esta enfermedad. En las instalaciones de la unidad deportiva Blas Charro Carvajal de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar destacó que como parte de las acciones de atención a la salud, el gobierno del estado prioriza servicios integrales gratuitos en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Durante su mensaje, Cuellar Cisneros aceleró que la estrategia que realiza de manera gratuita tendrá una cobertura en los 60 municipios del estado. En su oportunidad, Rigoberto Zamudio Menezes, secretario de Salud, destacó que este programa ayudará a reducir el flujo de personas en los hospitales, por lo que se garantiza la eficacia de los servicios en estos últimos. En tanto, Verónica Hernández López, directora de Atención Primaria a la Salud, detalló que su estrategia busca reducir y contener la transmisión del COVID-19 entre las familias tlaxcaltecas. Susan, como parte del evento, la gobernadora Cuellar Cisneros dio el banderazo también de salida a las unidades móviles para la detección del COVID-19, las cuales recorrerán los municipios de San Pablo del Monte, Yaucamecan, Papalotla, Contla y Tlaxcala. Cabe destacar, Susan, que estas muestras se realizan por la mañana y la entrega de resultados se realiza en un lapso de 24 a 48 horas a través del número de WhatsApp. Hasta aquí mi reporte, Susan. Auditorio, muy buenas tardes. Secretaría de Salud del Estado, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, se confirmaron 78 casos positivos de COVID-19 y cuatro defunciones al corte del 21 de septiembre. En el acumulado, Tlaxcala suma 25.074 casos positivos, 56.701 negativos, 18.998 personas recuperadas, 2.684 defunciones y 4.716 casos sospechosos. La tarde de este miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío Número 1 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, manteniendo interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y sureste del país. Dichos sistemas ocasionan lluvias puntuales fuertes e intensas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, la masa de aire que impulsa el sistema cubrirá el norte, noreste y centro de la República Mexicana. El estado de Tlaxcala presenta esta tarde intervalos nubosos. La temperatura máxima será de 22 grados. En Calpulalpan y la región poniente se esperan nublados importantes, alcanzando los 19 grados. Cielo nublado con posibles lluvias se prevén en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 20 grados. Intervalos nubosos presenta el centro de lentidad. El termómetro alcanzará los 22 grados. La puesta de sol será a las 19 horas con 28 minutos. Pues tuvimos unas pequeñas fallas, pero ahí estuvo la información del clima. Ayer entró el primer frente frío de la temporada y ahí están ya un poco de las consecuencias que tendrá a lo largo de este mes. Cambiamos de información. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Es importante que la población conozca los primeros síntomas. Veamos la siguiente nota. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Coordinadora Auxiliar del Servicio de Prevención y Promoción de los Trabajadores del IMSS en Tlaxcala, Nancy Carina García Herrera, habló de este padecimiento como uno de los que más afecta a la población adulta mayor. La OMS determinó que a partir de 1994 incluso se determinara el mes de septiembre como el mes más importante para conmemorar al Alzheimer. Es una enfermedad, es la enfermedad más común neurodegenerativa que tenemos a nivel mundial. ¿A qué personas afecta? Bueno, afecta en general, no hay una distinción en cuanto al género. Sin embargo, a partir de los 60 años, aumenta con mayor frecuencia. Debido a que el Alzheimer tiene un factor genético, es importante que la población con antecedentes ponga puntual atención, pues la enfermedad afecta directamente a las neuronas, de ahí la pérdida de memoria. Además, la sintomatología puede comenzar a presentarse hasta 20 años antes de su diagnóstico, por lo que las recomendaciones para evitar afectaciones mayores son las siguientes. Tampoco automedicarnos o consumir suplementos que no están indicados. En muchas ocasiones decimos, bueno, voy a consumir vitamina B12, ácido fólico, porque me ayuda al sistema nervioso. Si no está indicado por el médico, yo no me debo de automedicar este tipo de suplementos, porque no sabemos la dosificación de los mismos. Bueno, el consumo de algunas sustancias, llámese alcohol, tabaco, o incluso algunas toxicomanías, algún tipo de droga. Para contrarrestar o restar los síntomas, se recomienda consumir alimentos ricos en nutrientes como omega-3 y vitamina B12, que fortalecen la función cerebral. Otra medida es la estimulación cerebral para mantener activa la mente. También es importante acudir al médico para obtener un diagnóstico puntual. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Por otro lado, ya operan en la entidad 204 puestos de vacunación antirrábica en presidencias municipales y centros de salud. Esto como parte de la Jornada Nacional de Vacunación. La Secretaría de Salud del Estado participa en la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2021, que tiene como meta aplicar 337.400 dosis del biológico. La dependencia estatal instaló desde el pasado 19 de septiembre 204 puestos de vacunación en presidencias municipales y centros de salud. Así lo informó el responsable del programa de zoonosis, Pablo Mauricio Cruz. Bueno, esta semana la Jornada se instaura como tal para evitar la transmisión del virus rábico entre los perros y los gatos y así evitar que los seres humanos mueran de esta enfermedad. La vacunación antirrábica es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye a evitar la rabia en perros y gatos y fomenta un ambiente saludable para la población. Nos estamos ajustando a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala, en el cual existen unas obligaciones por parte de los dueños. Estas obligaciones, una de ellas, la principal, es velar por la salud de los animales que están bajo su custodia. El funcionario estatal llamó a la población a acudir con sus mascotas a los puestos de vacunación instalados cerca de su domicilio hasta el sábado 25 de septiembre. Cabe señalar que Tlaxcala es el único estado en el país certificado como área geográfica libre de la transmisión de la rabia canina. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Cambiamos de información, vamos a la información nacional. Presupuesto de Conacyt sube 7.3% real. Así lo afirmó el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no seguirá combatiendo la corrupción en todos los frentes para evitar episodios como el del sexenio pasado y aclaró un punto de la conferencia de prensa del martes cuando una reportera aseguró que el proyecto de presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt para 2022 había disminuido. El mandatario presentó el documento del proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para el Conacyt. Este es el documento oficial para 2022. Se fortalecerá el sector de ciencia, tecnología e innovación. El presupuesto propuesto para Conacyt asciende a 29.564.2 millones de pesos. Eso representa un incremento de 11.26% respecto al presupuesto aprobado en 2021, equivalente a 100.3% de crecimiento real. Es importante, Abundó, que cuando se habla de incremento nominal no se toma en cuenta la inflación. Beca de posgrado 12.442 millones de pesos, 3.8% mayor para beneficiar a 61.998 estudiantes. Seguirá trabajando para atender a poblaciones históricamente excluidas como población indígena, madres de familia y personas con discapacidad. Regresamos a información estatal. La gobernadora Lorena Cuellar se comprometió a trabajar de manera conjunta con el gobierno federal, esto para lograr que la entidad se consolide como un bastión cultural a nivel nacional e internacional. La secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero y la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguraron la exposición Indios Conquistadores en el Palacio de la Cultura. La gobernadora Lorena Cuellar se comprometió a trabajar de manera conjunta con el gobierno federal para lograr que la entidad se consolide como un bastión cultural a nivel nacional e internacional. Sobre todo nos conocemos como parte de un estado que está muy arraigada a su cultura. Vamos a trabajar muy fuerte. Estas son una de las primeras actividades. La gobernadora Cuellar aseveró que la muestra Indios Conquistadores representa un orgullo para los pueblos mesoamericanos por tal motivo es de suma importancia que todos los tlaxcaltecas la visiten y conozcan. Esta casa se empieza a abrir para que empiece a haber actividades culturales con la sana distancia y con los aforos que realmente ahorita el decreto establece y comentábamos hace un momento que estas actividades culturales toda esta exposición de indios conquistadores que de lo que de aquí se desprenda tiene que llegar a todos los municipios del estado. Por su parte Alejandra Frausto Guerrero secretaria de Cultura reconoció el trabajo de difusión de la cultura que impulsa la gobernadora Cuellar Cisneros Gracias querida Lorena porque tienes muy claro que la cultura no es un accesorio no es un adorno prescindible sino es uno de los ejes de transformación del país gracias por tu ayuda por tu colaboración y por tu trabajo cercano En su oportunidad Diego Prieto Hernández director general del INA explicó que la exposición consta de imágenes y testimonios de los pueblos indígenas en sus papeles de conquistadores provenientes de fuentes hispanas o indígenas como la descripción que realizó el historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo Este año conmemoramos dos capítulos de enorme trascendencia para todos los mexicanos los 500 años de la caída de México Tenochtitlán así como los 200 años de vida independiente de México como Estado Nacional Soberano En tanto Antonio Martínez Velásquez director general del ITC resaltó la buena coordinación interinstitucional que existe entre la administración estatal y el gobierno federal posterior al acto protocolario la gobernadora Lorena Cuellar y la secretaria Alejandra Frausto cortaron el listón inaugural de dicha exposición y realizaron un recorrido por los diferentes pasajes que la conforman cabe señalar que Indios Conquistadores está conformada por una serie de imágenes representativas acompañadas de textos y material audiovisual en la que se explica el proceso de conquista de las culturas indígenas desde su visión y cómo éstas se aliaron con los españoles para poner fin al sistema de dominación establecido por México Tenochtitlán Con información de Emanuel Vázquez Ahora Noticias 15 con 15 minutos vamos a hacer una pausa agradecemos mucho su compañía y esta tarde especialmente saludamos a Tomás Pérez Sánchez quien nos escribe a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias La Escala tenemos más información regresamos en un momento Gracias por continuar con nosotros retomamos información cultural Cuba será el país invitado de honor del Festival Internacional Cervantino ayer se presentó la programación donde Tlaxcala contará con algunas presentaciones La edición número 49 del Festival Internacional Cervantino 2021 llegará a Tlaxcala con las presentaciones de Formel y Los Bambán y Tania Libertad El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre en Guanajuato con Cuba como país invitado de honor y el Estado mexicano será Coahuila En conferencia de prensa Luis Javier Sánchez Magaña subdirector de programación internacional del FIC 2021 destacó que este tradicional evento se realizará en un formato híbrido con la participación de más de 1500 artistas El Cervantino justamente es un intercambio cultural en el que las regiones de todo el mundo comparten su identidad a través de las expresiones artísticas En esta edición 49 incluiremos artistas de Alemania Argentina Grecia Estados Unidos Japón México y la región de Quebec podremos disfrutar de sus conciertos con presentaciones en vivo con todos los cuidados y también desde las plataformas digitales resaltó resaltó que habrá un especial cuidado en el tema de la salud en todas las actividades mientras que las presentaciones virtuales permanecerán en las plataformas digitales durante dos días Tomen en cuenta también que la parte de las presentaciones virtuales estarán 48 horas entonces hay que estar muy pendientes de esto porque siempre será muy agradable poder ver y formar parte de la programación del Cervantino Las presentaciones de Formel y los Bamban y Tania Libertad se ofrecerán los días 15 y 16 de octubre respectivamente cabe señalar que el acceso estará sujeto al semáforo epidemiológico estatal estos conciertos se realizarán gracias a la coordinación entre la Secretaría de Cultura Federal y la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros la programación del FIC 2021 puede consultarse en la página festivalcervantino.gov.mx con información de Lorena Temolzin Ahora Noticias Y vamos a temas de seguridad en la Procuraduría General de Justicia del Estado se desahogó este martes una diligencia de seguimiento al caso de la joven Daniela N quien continúa en calidad de desaparecida desde el 13 de septiembre de 2020 con la presencia de un grupo interdisciplinario liderado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas así como las representaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Tlaxcala los familiares de Daniela recibieron la atención profesional acompañados de un asesor jurídico público médico y psicólogo el personal oficial puso a su disposición el catálogo de perfiles genéticos disponible en la Procuraduría Estatal para buscar alguna identificación o en su caso descartarla los trabajos con la familia se encuentran dentro del marco de la ley y en el ejercicio de los derechos fundamentales de los familiares quienes avalaron la conformación del grupo que incluyó peritos y ministerio público el desarrollo de la diligencia forma parte de los compromisos del gobierno del estado para dar prioridad a casos de violencia de género y desaparición de personas y en otros temas el próximo viernes 24 de septiembre se llevará a cabo una feria de reclutamiento virtual aquí los detalles la coordinación del sistema estatal de promoción del empleo y desarrollo comunitario en colaboración con el servicio nacional del empleo invita a las y los tlaxcatecas a participar en la feria de reclutamiento virtual que se realizará a través de la plataforma Zoom el se puede informó que el viernes 24 de septiembre a las 11 horas se llevará a cabo el 17º reclutamiento virtual zacatelco con 5 aulas virtuales que ofertarán más de 80 vacantes para mayores informes las y los interesados deben registrarse y enviar su currículum vitae al correo electrónico ursacatelco.esnet arroba gmail.com especificando el cargo y empresa a la que desean postularse el miércoles 29 de septiembre a las 11 horas se efectuará el 18º reclutamiento virtual Calpulalpan en el que se ofertarán 11 puestos entre ellos obreros generales recursos técnicos operadores choferes y guardias de seguridad entre otros las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico ulcalpulalpan arroba snet tlx punto se puede punto go punto mx y los días 22 23 y 24 de septiembre se desarrollará el reclutamiento presencial para la empresa porcelana corona de méxico en la unidad regional tlaxcala las personas interesadas deberán enviar su cv al correo urtlaxcala arroba snet lx punto se puede punto go punto mx con estas acciones el gobierno del estado apertura espacios para que más tlaxcatecas logren insertarse al ámbito laboral y cuenten con mayores oportunidades de desarrollo para sus familias para ahora noticias marian gómez y en otros temas carlos meléndez jefe del departamento de aguas superficiales de la conagua dio a conocer el nivel de almacenamiento que registran las 16 presas en la entidad la comisión nacional del agua delegación tlaxcala reportó el máximo en la capacidad de acumulación de agua de lluvia en sus 16 presas en el estado sin embargo esto no representa riesgo a la población el jefe de departamento de aguas superficiales de la conagua carlos meléndez montés habló sobre el almacenamiento total de las presas la presa más importante del estado que es la presa san jose atlanga que se dedica al norte del estado hoy en día tiene un almacenamiento de 39.45 hectómetros cúbicos lo que sería similar al 92.5% de su capacidad de conservación de ahí las presas la cañada guridi al coser el sol la luna el muerto el centenario y tenejá ya se encuentran el 100% de su capacidad de conservación meléndez montés destacó que la conagua ya realiza acciones preventivas con el propósito de evitar riesgos en las comunidades hoy en día la presa san jose atlanga ya se está ya se aberturó la obra de toma con un gasto de extracción de un metro cúbico por segundo ese gasto de extracción no involucra algún tipo de riesgo para el cauce aguas abajo ni para las comunidades de los recorridos que hemos realizado los causes cuentan con capacidad suficiente y ese metro cúbico por segundo que se está extrayendo no representa algún tipo de riesgo cabe mencionar que los trabajos preventivos se realizan en coordinación con protección civil del estado y de los municipios con información de Altagracia Corona Ahora Noticias Hola como están muy buenas tardes ya estamos en el bloque de los deportes Manuel Águila les saluda con mucho gusto hablemos de las actividades que se realizan en el estado de Tlaxcala porque próximamente en el mes de octubre para ser precisos se estará realizando la etapa nacional de los Juegos Populares 2021 la entidad tendrá presencia con algunas disciplinas entre ellas las artes marciales aquí los detalles Con la participación de 81 tlaxcaltecas 48 deportistas en formas y 31 atletas en combate se llevó a cabo el selectivo estatal de artes marciales rumbo a Juegos Nacionales Populares 2021 que reunió al talento deportivo de la entidad en el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala la competencia inició con exhibiciones de escuelas invitadas mismas que engalanaron el evento con la demostración de diversas técnicas de movimiento así como posturas Escuelas de los municipios de Apisaco Iztacuistla Mazatecoxco San Pablo del Monte Amahac Tlaxcala Tlaxco Apetatitlán Zompantepec Yauquemecan y Zacatelco buscaron que sus pupilos conformaran la escuadra estatal Asimismo se desarrolló en las ramas femenil y varonil con la categoría principiantes quienes desarrollaron las técnicas de manos libres arma larga arma corta posteriormente siguieron intermedios junior avanzados y avanzados quienes con posturas patadas equilibrios saltos barridos y lanzamientos fueron calificados por los jueces para lograr su pase Tras culminar su fase de clasificación la selección local de artes marciales también conocida como Gushu efectuará sesiones de entrenamiento previo a su competencia dentro de la siguiente y última etapa de la especialidad a realizarse en la ciudad de Acapulco en el mes de octubre próximo suerte mucha suerte esta delegación taxcalteca que acudirá a esta justa deportiva ahora hablemos de fútbol internacional y del Barcelona porque se le acaba el crédito al técnico Ronald Koeman y sobre todo porque también la directiva ya está buscando pues puesto para lo que es el director del equipo las culpas por el último tropiezo del Barcelona han recaído al completo en Ronald Koeman quien en estos momentos ya no sería entrenador culés si el club no tuviera que hacer frente a una indemnización de 14 millones de dólares por cesarlo o si ya le hubiera encontrado un reemplazo y en esta línea el Barça ya maneja nombres para poder sustituir al Hernández quien ante el Granada dañó la imagen del modelo cruifista de la entidad al jugar con un estilo irreconocible en el Camp Nou balones largos y constantes centros al área los dos nombres que suenan con más fuerza son los de Xavi Hernández y Roberto Martínez aunque los dos cuentan con el hándicap de estar entrenando actualmente el primero en el Alsa de Catar y el segundo en la selección de Bélgica la cual disputa este octubre la fase final de la Nations League y la cual se prepara para la Mundial de Catar con claras opciones de ser primera de grupo se dice que Xavi pese a haber renovado recientemente con el Alsa podría renunciar a su contrato y volver a la que siempre ha sido su casa aunque por ahora no hay nada oficial otros posibles reemplazos que aparecen en el horizonte son los de Antonio Conte Andrea Pirlo o Filip Cocu todos ellos libres y sin ataduras mientras que también se ha barajado la posibilidad del también neerlandés Eric Tenag aunque su gran inicio de liga con el Ajax hace pensar que no abandonaría el proyecto Ajax estaremos pendientes de esta información hasta aquí con el bloque de los deportes Susan regresamos contigo para más información cuídese mucho y que tengan una excelente tarde excelente tarde Manuel vamos a la información internacional el mundo tiene que despertar está al borde del abismo así lo señaló la ONU el jefe de la diplomacia mundial no fue diplomático en su mensaje estoy aquí para hacer sonar la alarma el mundo tiene que despertarse estamos al borde del abismo y actuando en el sentido equivocado el mundo nunca ha estado tan amenazado o tan dividido Antonio Guterres secretario general de la Revención de las Naciones Unidas inauguró ayer el debate anual de alto nivel de la Asamblea General afirmando que enfrentamos la cascada de crisis más grande de muchas vidas entre ellas la del cambio climático la pandemia global amenazas a la paz y los derechos humanos y crecientes brechas mientras la solidaridad está ausente en acción justo cuando más la necesitamos condenó como obsceno y como una acusación moral del estado de nuestro mundo que una mayoría más rica ya esté vacunada cuando más del 90% de los africanos siguen esperando por su primera dosis hasta aquí la información de la emisión más pertina de Ahora Noticias saludo con mucho gusto a Fernando Atempa y a Uriel Flores quienes nos escribieron a través de la cuenta de Facebook soy Susan Munguía deseo que tengan un excelente tarde ¡Suscríbete al canal!